Durante siete meses, la Orquesta Clásica de la Universidad Católica del Norte dispuso de diez monitores para impartir clases de interpretación en las filas de cuerdas, vientos y percusión a 25 estudiantes que cursan entre cuarto y octavo básico, pertenecientes a la refundada Orquesta Sinfónica Andina de la Escuela Elmo Funés. Capacitación que tuvo como objetivo en la Sala de Experiencia Artística de la Orquesta Universitaria con la Sinfónica Estudiantil y así involucrarlos en el mundo de la música. Iniciativa que se enmarca dentro del proyecto presentado por la Universidad Católica del Norte al Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR del 2% de Cultura año 2015 titulado Vinculación de la Orquesta Clásica UCN y la Orquesta de la Escuela Elmo Funés. Quiero agradecer de todo corazón el trabajo que hemos hecho desde un principio con la Universidad Católica del Norte que nos ha ayudado a fortalecer la unidad educativa como en este caso la Escuela Elmo Funés es una escuela una de las más vulnerables que tenemos en nuestra ciudad y que hoy en día chicos de escasos recursos tengan la posibilidad de poder tocar un instrumento que tenga la posibilidad de conocer también parte de esto y que se apasione yo creo que eso es lo más relevante en esta ocasión. Trabajo basado en monitorías de música dictadas por los integrantes de la Orquesta Clásica de la Universidad a los alumnos de la escuela, apoyo social con la familia de los estudiantes participantes, entrega de instrumentos y poleras para los niños de la Orquesta de la Escuela. El año pasado un día toqué el tambor, me gustó mucho tocarlo. Desde chica cuando era bebé me gustó tocar la guitarra, me emocionó porque mi papá me contó una historia de los instrumentos y me gustó la voz de los instrumentos. Encuentro que es bonito escuchar música de uno no compuesta por otro. También la música es para que se aparten los niños de las cosas malas, para que se aparten de los malas y se interesen en la música. Los niños que nunca en su vida habían visto ni siquiera un instrumento, una partitura, hoy día ya conocen un poco más de ellos y estoy segura que van a ser semilleros importantes en este establecimiento para seguir formando a estudiantes en el ámbito de la música. Proyecto que comenzó en julio del año pasado y que finalizó este mes. De igual forma la escuela ofreció como aporte en este proyecto la contratación vía honorarios con recursos CEP de 10 monitores de orquesta más un director, lo que significó un aporte aproximado de 14 millones de pesos.